Aquí presentando una de mis composiciones más nuevas, titulada Te deseo lo mejor. Y márcale compas, Fabio. Solo fui un juguete más a tu colección, sin razón alguna me rompiste el corazón. Yo te lo di todo, no sé qué pasó, ese amor sincero se acabó. No puedo creer que esta historia terminó, yo te amaba mucho y tú me engañaste, corazón. No puedo creerlo, amor. Te deseo lo mejor, que te quiera más que yo. Y quita de todo lo que nunca te di yo, amor. Caí en tus mentiras, corazón, cuando tú me decías que me amabas. Y espero que a él, lo valore más que a mí. Y ojalá que nunca, te engañe en corazón. Te deseo lo mejor, que te quiera más que yo. Y quita de todo lo que nunca te di yo, amor.